Queridos amigos, bendecido día, bendecida noche, gracias por permitirme llegar a todos ustedes a través de nuestro canal, con nuestras terapias sanadoras, nuestras meditaciones focalizadas y por supuesto nuestras motivaciones de alta frecuencia positiva. En la mayoría de las meditaciones que les he compartido he insistido en la importancia de tomar conciencia de cuáles son los pensamientos y las vibraciones que ocupan nuestro día. Expresar los decretos con absoluta fe y convicción y que nuestros hábitos sean realmente saludables. Y para todo lo anterior, es fundamental un correcto proceso de visualización. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de visualizar? Podemos decir que es crear y ver una imagen o una secuencia de hechos a través de la mente. Por medio de nuestra actividad cerebral, es absolutamente demostrable que podemos crear y proyectar un estado físico o emocional, una situación, un deseo, un plan o una intención para nuestras vidas. Visualizar es una manera de entrenar la mente y direccionarla por medio de la escucha interior de nuestros pensamientos y anhelos. Por supuesto, requiere de concentración, tranquilidad, imaginación y mucha práctica. El poder de la visualización no tiene límites. El límite lo pones tú. Si visualizas positivamente, tu bioquímica estará en esa misma frecuencia. Si visualizas negativamente, tu biología estará en negativo. La visualización, mis queridos amigos, nos acerca a la materialización de nuestros deseos. Te voy a sugerir cómo lograrlo, porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Existen muchas técnicas de visualización. No hay sólo una forma correcta de hacerlo. Sin embargo, es recomendable definir lo que es saludable, lo que nos nutre y motiva. Es importante visualizar lo más sano, lo más sencillo, lo más preciso, en síntesis, la esencia de nuestras metas. Llegó el momento de que puedas enfocarte en la imagen y el sentimiento que te provocarán la situación final deseada. Es esta visualización creativa, junto con la emoción, lo que te permitirá alinearte y avanzar, tanto a nivel personal como a nivel grupal. Por ello, el título de esta motivación, ha llegado el momento de que aprendas a visualizar desde el corazón, desde lo más profundo de tu ser, para que la realización de tus sueños tenga un camino final y feliz de manera poderosa. Te he enseñado, en anteriores procesos de motivación, lo importante que es la emoción, cuando realizas tu trabajo interno, o cuando decides exponer al universo divino de Dios, tus decretos. No es lo mismo decretar de manera neutra y automática, sin sentir nada, que decretar llenos de alegría, entusiasmo y positivismo. Es como si sintieras que tus deseos ya son realidad. Igual sucede cuando entramos en oración sincera y profunda. Cuando oras, imaginando que lo que deseas ya es realidad, pones en acción todas las leyes universales a tu favor para que trabajen contigo. Y todo lo anterior se aplica para los procesos internos de la visualización. Hay que visualizar con emoción, hay que visualizar con optimismo real y sincero, y hay que visualizar imaginando en exceso, más allá de lo que la mente simple desea. Recuerda que nuestro cerebro no reconoce lo que es real de lo imaginado. Lo imaginado lo interpreta como real, y lo real lo puede convertir en imaginación. De allí la importancia de qué tan consciente eres tú de los pensamientos que estás desarrollando en cada instante de tu vida. Si piensas que es tiempo de resfriados, y te obsesionas con la idea, es posible que tarde o temprano termines con esta enfermedad o desequilibrio. Si te dejas consumir por el miedo, ante una entrevista de trabajo, o ante una prueba académica, esa es la vibración que consumirá tus cuerpos físico y energético, y muy probablemente tendrás tropiezos en tu entrevista laboral, o podrás perder tu examen. Recuerda que tu cuerpo físico y energético opera como una antena receptora. Recuerda también que tus células se comunican. Ellas saben perfectamente qué estás pensando, sintiendo y haciendo. Si visualizas en negativo, obtendrás resultados negativos. Si visualizas por el contrario en positivo, muy posiblemente obtendrás resultados positivos. Cuando te focalizas en tu visualización, y sientes desde tu centro, desde tu corazón, desde lo más profundo de tu ser, sus resultados son maravillosamente demostrables. Cuando concretas una imagen, ya sea viéndote sin enfermedad, o cambiando de trabajo, o teniendo más amigos, o simplemente entregándote a la voluntad de Dios, ya has entrado al camino de la visualización mental, que te pone en línea directa, consciente e inconscientemente, con el camino de la manifestación de tus deseos y necesidades. Pero como si esto fuera poco, hay algo más que deseo destacarte, y que lo he vivido en mi experiencia personal y con los pacientes con los que desarrollo terapias personalizadas. Entre más focalizada sea la imagen que deseas visualizar, más cerca estarás de bajar los niveles de estrés y ansiedad, y evitar frustraciones y conflictos generalmente creados por la incertidumbre y el miedo. Sí mis queridos amigos, la clave está en focalizar la imagen que estás visualizando, y sentir emoción desde lo más profundo de tu corazón. Existen muchas técnicas de visualización. No hay sólo una forma correcta de hacerlo. Entonces, lo que recomiendo cuando realizo los procesos de visualización con mis pacientes, es enfocarse en la imagen y el sentimiento que nos provoca la situación final deseada. Te insisto, hay que visualizar desde nuestros centros profundos, desde nuestros corazones sinceros, y dejar que el Dios de nuestro ser, opere de manera espontánea. Hay varios métodos para que puedas visualizar desde el corazón sin que la mente atropelle el proceso. Te los puedo enseñar en las consultas personalizadas. Hoy, en esta motivación, te voy a enseñar sólo uno. Este proceso, lo he denominado, Tengo Luz en Mi Camino. Este proceso, lo he denominado, Tengo Luz en Mi Camino. Tengo Luz en Mi Camino. Vamos a realizarlo. Siempre, antes de todo proceso de visualización desde el corazón, necesitarás relajar tu cuerpo y estar en apertura espiritual. Cierra entonces en este momento tus ojos. Ahora, deseo que traigas al foco de tu mente, un deseo, una necesidad, o la imagen de algo que anhelas se haga realidad en tu vida. Ahora, deseo que traigas al foco de tu mente, un deseo, una necesidad, o la imagen de algo que anhelas se haga realidad en tu vida. Hazlo de manera sincera y con intención positiva. Y mientras estás visualizando, repite después de mí. En este proceso de visualización, amo la vida. En este proceso de visualización, amo la vida. En este proceso de visualización, creo en la creación divina. En este proceso de visualización, creo en la creación divina. Respira, respira profundo, y repite, después de mí. En este proceso de visualización, mis anhelos son realidad. En este proceso de visualización, mis anhelos son realidad. Imagino lo que piensas, pienso lo que imagino. Dios en mí. Imagino lo que pienso. Pienso lo que imagino. Dios en mí. Porque tengo luz en mi camino. Y esa luz, está aquí y ahora. Porque tengo luz en mi camino. Y esa luz, está aquí y ahora. Porque tengo luz en mi camino. Y esa luz, está aquí y ahora. Y esa luz, está aquí y ahora. Así fue. Así es. Así será. Hecho. Estás. Respira profundo. Y descansa. Descansa. ¿Cómo viviste esta experiencia? ¿Qué sentiste desde tu ser interior? Compártelo por favor en los comentarios. Recuerden que este es sólo un segmento de la sesión completa, con nuestra técnica Bio-Reprogramación Consciente. Si deseas un acompañamiento en una terapia personalizada, o necesitas otra clase de apoyo para el mejoramiento de tu salud física, mental o espiritual, puedes escribirme en este momento en los comentarios o al correo de siempre. Miguel Cegnaui, comunicaciones, arroba gmail.com Si te ha gustado este video, danos un me gusta, suscríbete al canal, y luego haz clic en la campana de todas las notificaciones, para que no te pierdas nuestros estrenos. Así seguiremos generando contenidos de alta calidad. Y recuerden que ya está disponible en nuestro libro Un Nuevo Amanecer, El Despertar. Lo puedes adquirir en Amazon. Escribes en el buscador mi nombre o el título del libro. Es el complemento que transformará tu vida. Un abrazo fuerte, y nos conectamos en nuestro próximo amanecer. Un abrazo fuerte,